¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy vamos a hacer un tutorial de parrilla eléctrica, pero ya que estamos, también nos hacemos un matambre a la pizza. Esta es mi parrilla eléctrica. Es una cosa muy simple, la compré por internet, no tiene ni siquiera marca, es industria nacional, está hecha de acero inoxidable, como verán, simple, super simple, sin vueltas, y tiene una resistencia que no sé qué capacidad tiene, realmente no lo recuerdo. Esta es la resistencia, es una resistencia de cerámica recubierta en metal, y este es el enchufe que va en la pared, en el toma de la pared, es un enchufe de 10 amperes, asegúrense de que cuando enchufan esto a la pared, la conectan a la pared, tengan una buena instalación eléctrica, porque esto consume mucho y puede saltar la luz de toda la casa. Para regularla es fácil, tiene tres niveles, abajo disipa más el calor, y arriba tiene calor más directo, no tiene más regulación que esa. La regulación va a estar en cómo manejemos la comida que ponemos arriba. Ven, abajo de todo, va a disipar un poquito más el calor, en este caso vamos a hacer un matambre, así que nos va a venir bárbaro. ¿Cómo funciona la parrilla eléctrica? Más allá de enchufarla, antes de enchufarla, en la parte inferior vamos a poner agua. Sí, exactamente, vamos a poner agua, hay gente que pone un diario húmedo, un papel de diario húmedo, lo mejor es poner agua. ¿Por qué? Porque el agua lo que va a hacer es que cuando caiga la grasa ahí abajo, directamente la anule, la apague y no deje que salga ni humo ni olor. Esta parrilla es genial por eso. Esto es un matambre de vaca, de res, carne de res, un matambre de un kilo y medio. Tiene poca grasa, pero le vamos a sacar un poquito más, lo vamos a limpiar un poquito más, porque necesito que esté parejo. ¿Sí? Porque la parrilla, si bien está nivelada, otra cosa que me olvidaba de decirlo, la parrilla tiene que estar nivelada. O sea, cualquier desnivel que tenga, se les va a salir el agua por abajo y en cuanto al matambre se les va a correr la muzarela para otro lado. Así que vamos a tratar primero de tener la parrilla nivelada y segundo del matambre sacarle un poquito de grasa. En el caso de que sea un matambre un poco más ancho, se puede hacer un tajo para abrirlo un poco más al matambre y obtener más superficie. Pero este matambre es ideal, estamos perfectamente cortados. Sí le voy a sacar un poquito de grasa, no le voy a sacar mucha grasa porque la grasa es lo que lo hace tierno y le da el gusto. Siempre recuerden eso, cuando hacen carne, cuando hacen un asado, la grasa da gusto y hace tierna la carne, la deja jugosa. El matambre lo vamos a poner del lado que no tiene grasa primero, la parrilla ya está prendida, ya tiene calor. Lo vamos a extender bien. Este matambre va a estar 15 minutos de un lado y después otros 10, 15 del otro. Es una cocción súper rápida. Esta parrilla consume mucha electricidad, así que vamos a tener que cocinar rápido. Le vamos a poner un poco de sal de ajo, le pueden poner sal fina, sal gruesa, sal entrefina. Pero como es un matambre a la pizza, un poquito de sal de ajo le va a venir muy bien para darle sabor. Les decía, las cocciones en parrilla eléctrica son muy rápidas. Así, para ayudar a esta cocción lo vamos a tapar. Justo, casualmente, tengo una tapa de una cacerola que entra justito. ¿Cómo acompañamos el matambre a la pizza? Con una ensalada de hinojo. Este es hinojo, si no lo conocían, es una maravilla que tienen que conocer. Este es un hinojo, una planta de hinojo. Lo único que le hago, esto me encanta, es una cosa que me encanta de toda la vida. Le vamos a sacar lo que son las flores de arriba. Que hay gente que las usa para decorar en gastronomía y para otras cosas. Y lo vamos a cortar como si fuera una cebolla, podría decirlo, de esa manera. Pero no tan finito, que tenga cierta textura para la ensalada. De esta manera nos cortamos un hinojo previamente lavado. Y lo vamos a condimentar con sal. Yo uso aceite de maíz para... El aceite de oliva no va con el hinojo. Porque tiene un gusto fuerte el hinojo. Y el aceite de oliva lo mataría. Y un poquito de vinagre. Pueden usar acheto balsámico también. Con esto, ya está. No necesitan más nada. Es una gran ensalada y un gran acompañamiento. Súper económico, encima. Espectacular. Espectacular. Me encantó. Bueno, a ver nuestro matambre. Ahí ven como... Ven que a pesar de que parezca que no hay humo, que no se está cocinando, como hierve la grasa del lado de arriba. Bueno, miren como ya está dorado el matambre del lado que estaba contra... Lo que sería el fuego, contra la resistencia eléctrica. Le vamos a poner un poquito de salsa para pizza. La vamos a esparcir bien. Lo genial de estas parrillas, más allá que no tengo la posibilidad porque en un departamento de tener una parrilla a carbón o a gas, es que no sacan nada de humo, no sacan nada de olor y no molestás a ningún vecino con tu asado. Es fantástico. Vamos a poner muzarella. Estos son 250 gramos de muzarella. Una muzarella baratita. No necesitamos nada del otro mundo porque con la temperatura que hay acá se va a deshacer sí o sí. Cubrimos todo con muzarella. Y lo que vamos a hacer a continuación es volver a taparlo, pero no queremos que la tapa apoye sobre la muzarella porque la va a correr toda. Lo que vamos a hacer es una especie de truco con estos ganchitos. Ganchitos de oficina, manitos le decimos acá en Argentina. Las vamos a poner de esta manera para que la tapa que le voy a poner arriba conserve el calor, ayuda a derretir el queso, pero no lo toque el queso, no aplaste la muzarella contra el matambre. ¿Ven? Queda así. Es como un hornito que queda el matambre. Bueno, ya tenemos la mesa lista. Sin duda lo mejor está por llegar. Lo mejor es el matambre. Sin dudas. La parrilla eléctrica consume un montón, sí, consume un montón, por eso hay que cocinar rápido. Miren ya cómo se derritió el queso. Le puse demasiada salsa, me parece, pero es genial porque a mí me encanta. Que tenga mucho gusto la comida y lo vamos a sacar. Miren qué hermoso día nos tocó para hacer este matambre acá en el balconcito. Y vamos a cortarlo a ver cómo está, a ver cómo quedó. Un poquito de orégano antes. A todo, ya saben. Un poquito de orégano a todo, siempre. Ahí va. Para que parezca pizza. Ahora sí parece pizza. Vamos a cortarlo a ver qué tan tierno quedó. Yo creo que es un éxito. Vamos a ver, a ver. Sí señor, sí señor. Se corta súper fácil, súper fácil. Es un matambre para tres, un kilo y medio de matambre es para tres personas, más o menos. A ver, cortamos todo el quesito que esto me corresponde a mí. Me lo llevo a mi platito. Y vamos a comer. Esto es todo. Esto es todo, como verán. Usar una parrilla eléctrica es una pavada, es una cosa súper fácil. Y hacer un matambre a la pizza también. Les agradezco por llegar hasta acá. Por favor, si quieren me dejan un like, se suscriben y le cuentan de este canal a todos sus amigos. Los dejo y me voy a comer. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.